Les contamos ahora que en el caso de José Luna Galvez, el fiscal Carlos Puma Quispe maneja la hipótesis de que la universidad privada Telesub habría sido usada para canalizar los fondos de OAS a Castañeda Lozio, luego que la unidad de inteligencia financiera detectara seis transferencias de Telesub a Luis Castañeda por un total de 91.600 soles durante los años 2011, 2013, 2014 y 2015. Luna Galvez fue secretario general del partido Solidaridad Nacional y se le atribuye ser el principal financiista del exalcalde de Lima.